Somos un país que se levanta con optimismo, que trabaja para lograr lo que se propone, donde las metas se cumplen. Por eso, nosotros cumplimos la nuestra. Gracias al esfuerzo de personas visionarias y valientes, abrimos camino a la libertad de enseñanza universitaria privada. Somos la pionera de las universidades privadas de Costa Rica. Huaca, desde 1976.